Uhhh, bueno, yo te hago esta... Mira, esta te gusta? Esta, dale si... No, esta, esta haceme. Esta haceme porque no. Dale, dale. Porque yo sé que esta te gusta a dos. Esta a mí también me gusta, pero... A todos nos gusta. Conté cualquier cosa. A mí no lo quería hablar. No. Ahí, pará. Ahí estoy. Intercambio de estas. Intercambio de waifos. Buah. Si. Buena, creo.